10 mil pesos de QEA para Zoyla Cuello 10 mil pesos de CCN 10 mil pesos de CCN Se gana la siguiente persona Máximo Jiménez del Caribe No vino Máximo Jiménez no vino entonces Como Máximo Jiménez no vino Se lo va a sacar La siguiente persona Que es Casiana del Rosario Casiana del Rosario 10 mil pesos De CCN No vino Máximo Jiménez del Rosario Y el siguiente pleno es Ikea 10 mil pesos de Ikea Máximo Jiménez del Rosario No vino No vino Casen No vino entonces se lo van a la zona Casen 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 ¿Qué tú? Casen Reynaldo Brito Imágenes dominicanas Reynaldo Brito se saca 10 mil pesos de Ikea 10 mil pesos de Ikea